La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la bienvenida a la conferencia Mecanismos Internacionales de Solución de Controversias. Esta temática es impartida por el doctor Víctor Emilio Corzo Aceves. Es diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano y experto en Derecho Internacional. Doctor Emilio, bienvenido a este espacio académico. Gracias, maestro Castro. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Le agradezco mucho por la invitación para que charlemos un poco sobre el estado actual dentro de la vera internacional en los mecanismos internacionales de solución de controversias. Bueno, tal como lo señala el título de la ponencia, pues propiamente vamos a encontrar ahí la metodología para ir poco a poco desglosando todas las variables que propiamente están intrínsecas en este tema. Obviamente estamos hablando de mecanismos internacionales. Esto significa que vamos a tener dos tipos de vertientes a través de las cuales vamos a poder dirimir un posible conflicto, ya sea legal, diplomático, político, entre dos jurisdicciones nacionales. Entonces, por un lado podemos tener los mecanismos internacionales y por otro lado podemos tener también mecanismos nacionales que hoy en día, si bien es cierto la teoría clásica señala que los estados como entes soberanos no deben de someterse a la jurisdicción nacional de un tercer estado propiamente porque estarían renunciando a el estatus soberano que los mismos tienen y a las inmunidades soberanas que les otorga el derecho internacional, sí vamos a ver en la práctica que hoy en día se recurre mucho a cortes nacionales, esto ante la ausencia y ante la laguna de un mecanismo internacional de solución de controversias. Pero bueno, dando un paso para atrás y remontándonos al origen histórico de este mecanismo internacional de solución de controversias en general, pues basta acudir a las convenciones de la Haya de 1899 y de 1907 a través de las cuales se establecieron qué mecanismos internacionales habían o podrían estar a disposición de los estados para que estos no recurrieran propiamente a la guerra. Hay que recordar que hace dos siglos la regla, la guerra, el declararle a alguien o estallar un conflicto armado era perfectamente válido dentro de la vera internacional, entonces poco a poco la comunidad internacional va renunciando a dicho mecanismo y justamente surge estas dos convenciones donde vamos a tener la mediación, el arbitraje, los mecanismos jurisdiccionales que hoy en día todavía van a ser muy vigentes en el haber internacional y que propiamente lo encontramos ya en la cúspide de esos mecanismos jurisdiccionales en la Corte Internacional de Justicia, la cual de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas va a servir como el órgano judicial principal de dicha organización y dígase de paso, es la única corta a nivel mundial con una jurisdicción universal para poder conocer de cualquier tipo de asuntos. Entonces, bueno, estos dos instrumentos van a servir de partida. Obviamente los estados han entrado en varias etapas en las cuales han ido experimentando. Sí se ha identificado que a partir de que se empiece a ampliar más este tipo de mecanismos para dimir controversias, estamos teniendo una estabilidad mayor a nivel mundial en el sentido de que no están estallándose tan frecuentemente este tipo de incidentes armados entre entes soberanos. De igual manera, bueno, es importante definir qué vamos a entender por un conflicto o una controversia. Bueno, la controversia, tal y como lo señala la Corte Internacional de Justicia, es a partir o se da cuando dos o más estados van a tener una diferente perspectiva, una diferente interpretación sobre un tema en particular. Justamente cuando estamos hablando ya de mecanismos cuasi jurisdiccionales o jurisdiccionales de solución de controversias, esto implica que forzosamente está vinculado el proceso a la interpretación de un instrumento legal válido y vigente entre los estados, dígase de paso, aquellos instrumentos internacionales regidos por el derecho internacional que están regulados por la Convención de 1969 de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces, vamos a tener una interpretación propiamente de este tipo de instrumentos escritos y aquí la pregunta es ¿qué tan frecuente van a ser el que los dos o más estados vayan a sostener diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones sobre un tratado? Y aquí la respuesta es muy frecuente. Entonces, para evitar que vaya escalando, que un estado considere que se están afectando sus intereses personales, puesto que el otro estado no está acatando las obligaciones de derecho internacional y de igual manera para que siga una vigencia de estas reglas mínimas que tenemos dentro del laberinto internacional, pues existen estos mecanismos internacionales, los cuales también es muy importante destacar que no van a ser vinculantes ipso facto de inmediato para los estados, sino que los estados tienen que aceptar voluntariamente la jurisdicción de dichas instancias internacionales. En otras palabras, para que nadie argumente una violación al principio de no intervención en los asuntos locales, la no imposición, supuestamente las grandes potencias sobre un estado, los estados de manera volitiva van a aceptar los tratados, van a aceptar los mecanismos jurisdiccionales de solución de controversias y de igual manera, de forma volitiva, van a implementar el fallo. Entonces, aquí la problemática, cuando uno se empieza a preguntar ¿para qué existe el derecho internacional? es justamente por la falta de homogeneidad de reglas dentro de la comunidad internacional. En otras palabras, vamos a tener 193 jurisdicciones nacionales que son miembros de las Naciones Unidas, las cuales están regulando en todo momento los diferentes aspectos de la vida humana, van a tener diferentes ideologías que van a estar reflejadas dentro de sus políticas internas, sus políticas exteriores, y muchas veces esto no va a encontrar concordancia con sus estados vecinos o con un tercer ente soberano. De esta forma, al no existir esta homogeneidad de ideologías, de pensamientos, de economías, de recursos humanos, de recursos materiales, de ubicación geográfica, etc., y que ahorita lo están viendo ustedes en vivo y a todo color con el desarrollo de la pandemia, cuando ustedes empiezan a voltear a los lados y se dan cuenta que las medidas nacionales para evitar que se siga propagando el virus o de atención o identificación van a distar mucho a lo que estamos implementando a nivel nacional y no es lo mismo un estado con una expansión o un tamaño de territorio como México, Estados Unidos, Rusia, a aquellos estados como Australia, que son simplemente islas. Entonces, todo esto ha ido variando y justamente eso se había perfectamente reflejado en la ideología ahora personal, los derechos humanos, donde no solamente hay una disonancia de pensamiento entre soberanos, sino también de las personas, en las cuales ellos deciden qué acciones implementar y creo que el caso más ejemplificativo que pudimos ver en las últimas semanas fue el caso del tenista serbio Novak Djokovic, el cual, bueno, él argumentaba que bajo esta discrecionalidad dentro de su persona, sus derechos humanos señalaban que él tenía la capacidad de decidir si optaba por inocularse en contra del virus del SARS-CoV-2 o no. Y por otro lado, ustedes ven el choque tan fuerte con el gobierno australiano, el cual claramente establece los requisitos mínimos para poder ingresar a su territorio y al no haber una concordancia, pues viene un conflicto. Este tipo de conflictos, ahora imagínenselo escalándolo ya a nivel internacional, pues muchas veces cuando los estados, después del Pacto de Westfalia, terminan desconociendo a cualquier autoridad internacional ya hace más de dos siglos, pues obviamente estamos ante la necesidad de un tercero que propiamente pueda dirimir la controversia. Entonces, vamos a tener diferentes mecanismos internacionales de solución de controversias, puede haber de tipo ad hoc, eso significa que van a ser creados exprofesos para dirimir una controversia en concreto, o aquellos mecanismos internacionales de solución de controversias de los cuales son institucionales, que propiamente podríamos mencionar nuevamente la Corte de Interacción de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, los paneles del T-MEC, todavía los paneles del Telecán, los paneles de solución de controversias de la OMS, y así ustedes multipliquen por cualquier tema que se les ocurra dentro del derecho internacional, podemos tener un mecanismo internacional de solución de controversias, el cual va a tener una competencia jurisdiccional limitada, la cual va a ser otorgada por parte de los estados. Entonces, aquí viene una problemática adicional. Primero, ¿cómo vamos a tener una homogeneidad o una armonización entre los diferentes tipos de interpretación que puedan establecer esos mecanismos internacionales de solución de controversias? Porque justamente aquí ya hace un poco más de una década el presidente de la Corte de Interacción de la Justicia advertía del peligro de la fragmentación del derecho internacional. Esto significa que dependiendo del mecanismo internacional de solución de controversias y dependiendo del ámbito jurisdiccional y competencial de este, el mismo le podía otorgar una mayor preponderancia a ciertos intereses que otros temas en particular. El caso más ejemplificativo pues lo teníamos obviamente en materia de inversión extranjera y que justamente hoy en día ha dado pie a que dentro del grupo de trabajo número 3 de la Comisión de Derecho Mercantil de las Naciones Unidas estemos discutiendo una reforma al mecanismo internacional de solución de controversias en materia de inversión extranjera porque justamente los inversionistas al estar amparados bajo esos tratados bilaterales en materia de inversión extranjera los famosos bits pues tenemos que los estados muchas veces se sienten agravados a sus derechos porque estos paneles internacionales no le permiten a los estados hablando en vocabulario laxo hacer lo que se les pega a la gana y cuando decretan que hubo una expropiación ya sea directa o indirecta al inversionista pues el estado no está muy contento en otorgar reparaciones a los daños causados a ese inversionista extranjero justamente eso es lo que estábamos analizando hace unos meses cuando teníamos la iniciativa de reforma energética eléctrica en México y que ustedes habrán visto en los medios de comunicación que apenas se acaba de arrancar el congreso abierto aquí muchos especialistas habían advertido que en caso de aprobarse esta reforma eléctrica el gobierno mexicano estaría enfrentando el pago de indemnizaciones a inversionistas ya sea porque se considere se caracteriza esta acción como una expropiación directa o indirecta pero también se puede caracterizar como violaciones al trato nacional una violación al acceso a la justicia etcétera etcétera entonces aquí venía la pregunta ¿cuánto le costaría al estado mexicano tomar esta decisión? y justamente bueno aquí viene la respuesta que muchos decían que a lo mejor iba a costar 100 veces más la indemnización que se otorgó durante la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México de aquí ya entrando un poco más a detalle podíamos platicar que cada uno de los procedimientos arbitrales que se desahogara al afectar a un inversionista en particular equivale a costos administrativos de 1.5 millones de dólares que serían los gastos del panel arbitral ahora súmenle ustedes los gastos de la defensa legal del Estado mexicano el cual esta va a escapar de lo que serían las capacidades gubernamentales que tenemos bueno que tenemos hoy en día en la Secretaría de Economía o en la Secretaría de Relaciones Exteriores y aquí se termina contratando despachos extranjeros como asesores cada uno de estos casos equivale al pago de 2.5 millones de dólares en honorarios entonces súmele 1.5 millones de dólares de gastos de panel arbitral más 2.5 millones de dólares y adicionalmente en caso de que el gobierno de México termine perdiendo el arbitraje pues tendría que otorgar la indemnización por el daño causado a estos inversionistas extranjeros la cual va a tener que ser cuantificada caso por caso dependiendo del monto de inversión que hizo el inversionista extranjero y el monto de la inversión puede variar muchísimo porque puede ser que se le está expropiando esta a lo mejor la sede de la empresa y en la sede de la empresa a lo mejor le pusieron terminados de última tecnología a la maquinaria que está ahí bueno se tiene que cuantificar la misma caso por caso y añaden la problemática que estos costos es por cada uno de los arbitrajes que se estén emprendiendo y ahora la problemática es que muchos inversionistas lo que hacen para causarle un problema mayor al estado es disolver la empresa que está siendo afectada y en lugar de que solamente sea un litigio de la empresa en contra del estado al disolver la empresa ahora todos los inversionistas mantienen a salvo sus derechos y las demandas se pueden presentar de carácter individual entonces los costos que les dije ahorita se van a multiplicar porque ahora cada uno de los inversionistas bajo su estatus de nacional extranjero amparándose a reglas diferentes porque cada regla de protección a los inversionistas va a variar dependiendo de su nacionalidad del estado de origen pues se va a convertir en un arbitraje entonces se van a multiplicar de forma exponencial estos gastos entonces justamente los estados hoy en día están considerando que los mecanismos internacionales en materia de inversión extranjera pues no responden a sus intereses estamos discutiendo en el grupo 3 de trabajo de la UNCITRAL la reforma al mismo todavía no nos ponemos de acuerdo sobre si vamos a tener una corte mundial la cual ahí está esperando para resolver ese tipo de controversias o si vamos a permitir todavía que se siga resolviendo ese tipo de asuntos en lo que sean paneles ad hoc como lo tenemos hoy en día ahora quien ya lleva un paso adelante pues propiamente la Unión Europea en la cual en el caso ACMEA pues terminó señalando que todos los tratados en materia de inversión extranjera y mecanismos internacionales de controversias al interior de la Unión Europea son inválidos ya que propiamente las instituciones comunitarias son las que deben de dirimir ese tipo de asuntos entonces vean cómo se vuelve muy interesante hoy y la preocupación de la comunidad internacional va variando dependiendo de la época histórica en la cual nos ubiquemos si nos ubicamos en el siglo pasado al principio del mismo con las dos convenciones de la Haya ustedes se pueden dar cuenta que la preocupación de los estados era evitar nuevas guerras en el sentido de que era necesario el darle jurisdicción competencia autoridad a un mecanismo internacional para dirimir estas controversias posteriormente con el surgimiento en materia de derechos humanos tenemos que los individuos necesitan empoderarse acceder propiamente a estos mecanismos internacionales de solución de controversias en el sentido de que ya no sea el estado de origen el que ejerza la protección diplomática y a través de la misma lleve la demanda en contra de un estado extranjero sino que propiamente sea el individuo y hoy en día después de que hay un gran fortalecimiento a la persona a los derechos del mismo especialmente en materia de inversión extranjera ahora los estados quieren volver a tomar el control de esos mecanismos internacionales en el sentido de que propiamente el estado se vuelva a ubicar como el sujeto por excelencia dentro del haber internacional entonces ahora la problemática que tenemos también si ustedes recuerdan lo que comenté hace unos momentos es que estos mecanismos jurisdiccionales van a ser de carácter volitivo en otras palabras no van a tener una jurisdicción originaria universal sino que es necesario que los estados acepten caso por caso la misma en el caso de la corte internacional de justicia tenemos varias formas en la cual los estados van a aceptar la competencia de dicho tribunal primero va a ser registrando una declaración bajo el artículo 36 del estatuto de la corte internacional de justicia aceptando la jurisdicción ipso facto de la corte de forma prospectiva para cualquier caso que cumpla con los requisitos de la cláusula jurisdiccional una segunda variante es con una cláusula jurisdiccional inserta dentro de un tratado en la cual solamente se le otorga jurisdicción a la corte por la materia de dicho instrumento internacional una tercera variable va a ser a través de un compromiso especial que sea caso por caso y hay una cuarta variante que es un poco más reducida que es propiamente el foro un prorrogato que es cuando el estado decide presentarse ante la corte y la corte bajo una interpretación extrema pues dice pues con la pena ya estás aquí enfrente de mí si no señalas que estás presentándote a cautela pues yo voy a señalar que el hecho de que estés frente a mí es el reconocimiento de mi jurisdicción entonces ustedes pueden ver que en todo momento es de carácter volitivo obviamente los estados estamos viendo una contracción en el sentido de que no les gusta que es lo que sea la forma en la cual se resuelven las controversias en las cuales ellos están inmersos queden bajo variables que ellos no controlan entonces ustedes habrán visto como durante la administración de Donald Trump Estados Unidos poco a poco se fue retirando de eventos e instrumentos internacionales la primera estrategia que vimos fue después de la trilogía de casos que se llevaron en contra de los mismos ante la corte internacional de justicia por violaciones al artículo 36 de la convención de bienes sobre relaciones consulares la cual inició con el caso de Ángel Breard Paraguay en contra de Estados Unidos que sería la falta de notificación consular y por ende el negarle el acceso consular a esas personas que fueron detenidas y puestas bajo procedimientos penales y posteriormente se les impuso la pena de muerte ante cortes estadounidenses un segundo caso fue Alemania en contra de Estados Unidos donde esto afectó a los hermanos Lagrange a Carl y Walter Lagrange y finalmente usted recordarán como el gobierno de México es la primera vez que acude a dicho tribunal con el caso Avena entonces después de que Estados Unidos se da cuenta de que tenía varias violaciones al derecho internacional por la inmensidad del universo de extranjeros que encontramos en su territorio donde se vuelve contradictorio por un lado el que todo mundo le argumenta a Estados Unidos que no puede discriminar por nacionalidad pero en el momento que tú detienes a un extranjero pues sí tienes que preguntarle de dónde es entonces bueno se vuelve un poco contradictorio se vuelve también muy difícil de cumplir con ese tipo de cuestiones especialmente con aquellas diásporas tan grandes como la comunidad mexicana en Estados Unidos y Estados Unidos termina denunciando propiamente la cláusula jurisdiccional a través del protocolo facultativo de la convención de Viena donde le otorgaba jurisdicción a este tribunal internacional posteriormente cuando mueve la embajada en Israel a Jerusalén también decide denunciar el protocolo facultativo de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y así poco a poco ha ido coartando la jurisdicción del tribunal internacional y el caso más ejemplificativo fue obviamente el berrinche que hizo después del caso actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicalagua durante la década de los ochentas cuando se dio cuenta que la corte aceptó el caso y que iba a perder literalmente termina ya no presentándose al desahogo del mismo termina resolviendo la corte en absencia por rebeldía y termina perdiendo Estados Unidos y Estados Unidos retira esta declaración bajo el artículo treinta y seis del estatuto de la corte de intersección de justicia entonces los estados no les gusta que los tribunales puedan resolver de forma independiente y que sean independientes entonces cuando tenemos este tipo de escenarios y ustedes lo ven en la dinámica entre México y Estados Unidos hay muchos temas en las cuales tenemos diferentes puntos de vista entre ambos estados y no hay ningún tribunal internacional al cual podamos acudir eso significa que nuevamente aplicamos la regla básica del derecho internacional de las relaciones internacionales que serían medidas de retorsión las sanciones coercitivas unilaterales que muchas veces son medidas de autoayuda para poder obligar a la contraparte a que revire su conducta a lo que le exige el derecho internacional y el ejemplo clásico lo tenemos por las violaciones al T-MEC al Telecán donde cuando Estados Unidos deja de responder o no va a estar a la altura de lo que señalan las mismas frente a México entonces el gobierno de México básicamente abre este menú de sanciones coercitivas unilaterales y empieza a ponerle sanciones carrusel a todos los productos estadounidenses y durante la administración pasada ya teníamos un nivel de sofisticación mayor ya que tenemos identificada que sectores de la población en Estados Unidos eran la base electoral de Donald Trump y justamente en contra de esto iban las sanciones coercitivas unilaterales mexicanas en contra de Estados Unidos para que realmente le afectara al capital político del presidente estadounidense hoy en día ustedes habrán visto hace unos meses cuando el gobierno de México anunció que se interponía una demanda ante cortes federales estadounidenses por el tráfico ilícito de armas dentro del territorio mexicano aquí nos hemos dado cuenta también que muchas veces es importante tratar de darle la vuelta a lo que sea un conflicto diplomático entre países porque uno de los grandes problemas que tenemos a nivel internacional es que la mayoría de las poblaciones y muchas veces hay perjuicios por parte de los jueces a nivel local cuando los mismos empiezan a envolver en la bandera y empieza a surgir el sentimiento nacionalista entonces para dirimir para dejar este tipo de conflictos y evitar que caigan en la esfera política pues muchas veces los estados tratamos de ser muy legalistas en ese mecanismo de solución de controversias para decirle al otro estado o mandarle al mensaje a su población diciéndole el pleito no es con ustedes el pleito no es con el gobierno sino enfocarlo en alguien en particular muy en concreto como en el caso de las principales armadoras estadounidenses donde claramente le estamos diciendo a Estados Unidos ojo no estamos señalando que tú no estás cumpliendo tus obligaciones de derecho internacional especialmente aquellas se señalan que debes evitar cualquier perjuicio dentro de tu territorio al territorio de un tercer estado sino estamos yéndonos en contra de esas empresas que están tratando de vender sus armas a los grupos de delincuencia organizada que operan en México entonces bueno este tipo de mecanismos cuando uno ya sacude a lo doméstico es justamente porque no tenemos ningún mecanismo de solución de controversias de carácter internacional al cual acudir y de igual manera porque podemos encontrar obstáculos de ideología como lo que veíamos con el fallo a Vena ustedes recordarán de que después después de que México gana el caso ante la corte internacional de justicia pues Estados Unidos especialmente las cortes de Texas indicaron que ellos no iban a cumplir con el fallo a Vena porque bajo las perspectivas de ellos el fallo a Vena había sido en contra de Estados Unidos y ellos no son Estados Unidos ellos son Texas entonces bueno aquí ya es ideología muy particular de algunos estados federados como en el caso de Estados Unidos donde se ven como ajenos a cualquier dinámica internacional sus estados partes y justamente ahí el gobierno de México lo que se da cuenta es que también vamos a encontrar impedimentos legales al interior de dichos países para poder implementar ese tipo de fallos en el caso Medellín contra el gobierno de Estados Unidos que llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos justamente la Suprema Corte de Estados Unidos indicó que hasta en tanto no hubiera una legislación secundaria que implementara el fallo avena este mismo no podía ser invocado de forma directa por los afectados y tampoco podía ser implementado por las Cortes Nacionales en otras palabras está varado hasta en tanto el Congreso estadounidense no implemente una legislación secundaria entonces con esta problemática ustedes se pueden dar cuenta el por qué los estados en lugar de buscar ese tipo de litigio ante mecanismos internacionales muchas veces tratamos de acudir a lo local porque muchas veces también va a tener el mismo impacto otro ejemplo tenemos con el litigio en materia de violencia tras fronteriza entre México y Estados Unidos donde hemos tenido varios incidentes donde algunos agentes de la patrulla fronteriza que quién sabe qué está pasando por la mente deciden por ociosos pues empezar a dispararle a los mexicanos que están del lado mexicano hubo varios casos hace hace un lustro en la cual cuando teníamos que algunos mexicanos fallecieron por esos impactos de bala y en lugar de demandar directamente a Estados Unidos lo que se optó como mejor estrategia fue que las víctimas mexicanas demandaran ante cortes estadounidenses no tanto por la sanción penal sino por lo que fueran por la vía civil para obtener una reparación al daño causado por el asesinato de sus familiares entonces aquí también hemos aprendido en la práctica donde el gobierno de México se da cuenta que muchas veces el objetivo no es literalmente buscar la extradición de esas personas porque nunca va a suceder porque va a estar ya afectado de cuestiones políticas sino lo que buscamos propiamente es que haya una reparación a las personas y bueno finalmente el ejemplo que tuvimos el día de hoy el día de ayer y que ustedes lo habrán visto en los medios de comunicación un mecanismo de solución de controversias ya entre los estados y los nacionales pues es propiamente los fallos de la corte interamericana de derechos humanos y tuvimos como el estado mexicano terminó siendo sentenciado por considerar que se violaron los derechos humanos de la defensora de los derechos humanos digna Ochoa entonces aquí tenemos todo ese tipo de mecanismos en las cuales ya no tenemos el conflicto diplomático entre estados sino ahora tenemos interpretaciones diversas entre la forma en la cual se protege los derechos de las personas al interior del propio estado y nuevamente refrendando esta nueva dinámica dentro del derecho internacional donde los estados ya no pueden comportarse como si vivieran de forma aislada dentro de la comunidad internacional ya lo pueden hacer lo que quieran desde un aspecto de soberanía nacional con sus nacionales sino que hay ciertas prerrogativas que nos van a proteger a todos no importando en qué región del mundo nos encontremos claro aquí van a aplicar diferentes criterios de interpretación como el relativismo cultural el margen de interpretación que han desarrollado ambas cortes regionales en materia de derechos humanos donde la forma en la cual se implementan esas prerrogativas va a ir variando estado por estado dependiendo de la cultura la identidad cultural los recursos económicos que pueda tener cada uno de los entes soberanos entonces en conclusión podemos ver diferentes tipos de mecanismos de resolución de controversias jurisdiccionales también cuasi jurisdiccionales que serían mecanismos administrativos no propiamente cortes y que son los mecanismos de investigativos en materia de derechos humanos ante las Naciones Unidas obviamente tenemos en materia penal la Corte Penal Internacional y como junto a este ejercicio que deriva del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde hace 20 años pues tenemos que coexisten otras iniciativas como la más reciente la Comisión Investigadora de los Crímenes Cometidos en Siria ustedes pueden darse cuenta como no hay un solo camino dentro de la Comunidad Internacional la Comunidad Internacional per se es un experimento en el cual está vivo y tenemos que ir implementando diferentes mecanismos que vayan atajando las realidades la problemática que vivimos día por día y que van a responder a diferentes momentos históricos en los cuales nos encontremos inmersos creo que ahí podríamos dejar para poder abrir un poco la discusión y por si hubiera alguna pregunta no sé qué opinión de su caso cómo nos puede definir mecanismos internativos de solución de controversia cuál sería esa definición o esa connotación doctrinal que usted puede dar a este tema tan importante en el derecho internacional y ahorita que leía su síntesis curricular usted actualmente labora en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores no sé si nos pudiera platicar cuál es el enfoque que se lleva en esta consultoría cuáles las funciones digamos principales que se encarga esta área de la Secretaría de Relaciones Exteriores si los mecanismos internacionales de solución de controversia lo podemos definir como aquellos procesos aquellos órganos los cuales propiamente van a estar dentro de una esfera supranacional los cuales tienen como objetivo propiamente establecer una interpretación objetiva o tratar de intermediar algún visiones opuestas de alguna interpretación legal del derecho internacional obviamente se vuelve muy complicado definir propiamente el tema de la ponencia porque justamente la evolución que se ha desarrollado durante los últimos años va a señalar que no nos vamos a quedar meramente en el plano internacional sino va a haber una convivencia de mecanismos de carácter doméstico que muchas veces van a poder operar como sustitutos o supletorios a estos mecanismos internacionales de igual forma uno de los temas que faltó de comentar es como también parte de la regla que estamos implementando hoy en día ahora en la conferencia de hecho internacional privado de la Haya es justamente aquellas que buscan evitar el desarrollo de procedimientos paralelos los cuales son interpuestos por particulares para hacer la vida imposible dentro del litigio de un tercer estado entonces bueno es una red de herramientas que básicamente para definirlo que propiamente van a tener los entes soberanos los individuos para llegar a una interpretación objetiva de los instrumentos internacionales a nivel mundial así es como yo lo definiría muchas veces no soy partidario de definiciones rígidas sino lo que yo siempre recomiendo es apelar a los elementos básicos propiamente de la nomenclatura que estamos tratando de acotar entonces aquí mi recomendación es ir definiendo cada una de esas palabras para poder desarrollar ya una definición actual la cual valerá sin duda de lo que les diga el día de hoy a lo que serían los próximos años no es lo mismo como lo que estamos platicando en este momento a lo que vamos a platicar este en cuatro o cinco años y bueno ahora platicándoles un poco lo que hacemos dentro de la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores bueno la consultoría jurídica va a servir como como en otros estados que sería la oficina del asesor legal que es sería el propiamente el despacho de abogados del estado mexicano el cual va a velar porque se cumplan los instrumentos internacionales desde una perspectiva de política exterior no estamos dando un seguimiento a la implementación ya dentro del estado mexicano en lo que sean los aspectos ya minimalistas de un acuerdo internacional sino propiamente estamos viendo la visión macro para evitar que el estado mexicano lo puedan demandar por responsabilidad internacional por haber cometido un hecho internacionalmente ilícito en sus palabras por haber faltado a una de sus obligaciones de derecho internacional de igual forma dentro de la consultoría jurídica realizamos labores de asesoramiento a todas las dependencias del ejecutivo federal de igual forma a todas nuestras representaciones diplomáticas y consulares para poder hacer ejercicios de derecho comparado para poder determinar qué acciones desde un aspecto legal pueden implementar en las actuaciones de la vida diaria de estas representaciones diplomáticas en nuestras palabras pues vaya diferentes aspectos que no no van a caer en el aspecto diplomático sino lo que sean relaciones laborales relaciones contractuales el arrendamiento de los inmuebles pues todo eso lo va a vetar la consultoría jurídica propiamente para dar esta asesoría y también una de las grandes problemáticas que ustedes siempre van a encontrar con la esfera internacional es que muchas personas que no están ya adentradas en el tema pues empiezan a creer con visiones imperialistas en el sentido de que creen que todo lo que sucede o como es la realidad dentro de su círculo cercano en otras palabras como sucede en su país creen que lo mismo sucede en el resto de la comunidad internacional entonces aquí uno tiene que analizar caso por caso para evitar justamente que uno cometa ese tipo de errores y que esos errores le cuesten ya sea legalmente hablando económicamente hablando al Estado mexicano entonces la consultoría jurídica pues propiamente nos dedicamos a ese tipo de actividades en materia de litigio y de igual manera nosotros somos los encargados de acompañar las negociaciones en materia de instrumentos internacionales de los tratados para poder velar que se cumplan con los requisitos que encontramos dentro del artículo 133 constitucional y en la ley sobre celebración de tratados seríamos como los guardianes de la legalidad respecto a las cuestiones internacionales para evitar que los Estados a lo mejor abusando de sus facultades que van a tener para poder celebrar acuerdos interinstitucionales o aquellas dependencias del Ejecutivo Federal pues literalmente excedan de las mismas y quieran imponerle obligaciones al Estado mexicano saltándose obviamente de estos requisitos del artículo 133 entonces en resumen la consultoría jurídica seríamos los expertos en materia de derecho internacional los cuales asesoramos al Estado mexicano bien pues interesante ¿no? esta esta función ¿no? guardianes de aspectos legales vamos a decir internacionales para que nuestro país pues tenga un comportamiento jurídico adecuado y pues no incurro también imagino que en responsabilidades internacionales o haya un abuso por parte de algún otro Estado respecto a estas relaciones y para finalizar mi participación y dar continuidad con las preguntas de los alumnos cuando mencionó ahorita la responsabilidad internacional por parte de los Estados México ¿hay alguna incidencia en responsabilidad internacional por parte de nuestro país ha incidido constantemente o casi no ha tenido responsabilidad internacional? Se vuelve una pregunta muy interesante justamente porque la pregunta que está detrás de es ¿qué tan frecuente se violan los tratados? La respuesta es todos los días ¿ok? precisamente hay una de las razones o una de las preguntas que también van a surgir si se violan todos los días pues ¿qué hay detrás de esta obligación por la cual los Estados deben de cumplir este tipo de acuerdos internacionales? Obviamente lo que está detrás es una obligación legal donde el Estado tampoco le conviene ser catalogado como violador del derecho internacional porque le pueden aplicar la misma o pagarle con la misma moneda entonces los Estados tienen que acordar ciertas reglas y bueno la problemática que tenemos es cuando ustedes preguntan si México qué tan frecuentemente incurre responsabilidad internacional la problemática que tenemos es que hay muchos méxicos entonces bueno la responsabilidad internacional se le imputa al Estado mexicano por cualquiera de sus autoridades en otras palabras no tiene que ser alguien en específico sino hablando de materia de derechos humanos supongamos que a un policía municipal se la aloca y decide ejecutar de forma extrajudicial a un extranjero pues ya tenemos que ahí ya hubo la responsabilidad internacional del Estado mexicano entonces se vuelve muy complicado el tema justamente porque hay varios actores varios individuos que pueden generar esta responsabilidad internacional del Estado mexicano como les comentaba no todo mundo es docto en la materia entonces imagínense la problemática que tenemos en el día a día cuando a nuestras autoridades de procuración de justicia se vuelve muy difícil que cumplan y que actúen en apego a la Constitución ahora imagínense pedirles que conozcan el derecho internacional de tratado se vuelve muy muy pero muy complicado entonces bueno justamente aquí por eso también tenemos que el esquema internacional la forma en la cual está ya establecido es que si bien es cierto la responsabilidad internacional surge de inmediato que hay una violación a este tipo de conductas hay la posibilidad de que el Estado otorgue reparaciones y que el Estado adecue su conducta por eso surge aquí la regla del agotamiento de los recursos locales antes de que a uno lo demanden ante instancias internacionales donde esta regla de agotamiento de recursos locales significa que le deben de dar varias oportunidades al Estado para que modifique esta conducta y repare el daño causado eso significa que vamos a tener varias oportunidades en el sentido de que podemos subsanar el daño en cuanto lo conozcamos en el caso de que se mantenga oculto y no el Ejecutivo Federal no lo conozca o las autoridades estatales no revieren la conducta pues obviamente el asunto puede llegar a una primera instancia en materia judicial supongamos que el juez desconoce del tema sigue perpetuando esta violación hay una segunda instancia hasta llegar al Suprema Corte entonces básicamente la esfera internacional da diferentes oportunidades a las autoridades nacionales para evidenciar que ya hay un dolo y una necedad por parte del Estado de mantenerse como violador del derecho internacional entonces bueno si hay este tipo de cuestiones todos los días pero bueno muchas de estas se logran parar este con esos mecanismos internacionales disolución de controversias no tanto de materia jurisdiccional y cuasi jurisdiccional sino propiamente el Estado reconociendo que ha cometido una violación por eso ustedes ven recientemente al subsecretario de gobernación a la Secretaría de gobernación otorgando disculpas cuando hay violaciones a los derechos humanos no es estas ceremonias de otorgamiento de disculpas y aceptación de la responsabilidad de interacción del Estado mexicano simplemente actos protocolarios sino propiamente se está otorgando la satisfacción como una modalidad de responsabilidad internacional y el de subsanar el daño entonces sí sucede en todo momento en todas instancias y justamente pues precisamente por eso existe la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad coordinadora de política exterior para poder orientar a las autoridades mexicanas en el sentido de que muchas de ellas aunque parezca increíble muchas veces consideran los tratados ya ratificados y aprobados conforme al 133 constitucional como algo ajeno si bien es cierto el 133 dice que ley suprema de la nación muchos muchas veces argumentan que ellos prefieren aplicar la ley federal a un tratado entonces es absurdo esto porque los tratados son ley federal es derecho positivo mexicano entonces ustedes pueden darse cuenta de que muchas veces la ideología en la falta de pericia la falta de expertisa en cuestiones internacionales pues sí hacen que uno tenga una labor que nunca se acaba sí justo eso platicábamos una sesión anterior pues incluso hace unos no muy lejos cinco años cuatro años unos magistrados bueno proyectistas decían pues no voy a aplicar o no voy a citar un tratado internacional mi jurisdicción soberana es la constitución las leyes federales y a veces hubo mucha resistencia o todavía hay a la aplicación de los tratados internacionales ¿no? pero pues justo es lo que hemos señalado ¿no? necesitamos esa aplicación de los tratados internacionales porque es parte del derecho positivo vigente es algo que existe que no podemos hacer tampoco de lado ¿no? y en esa relación que menciona pues también tenemos el artículo primero constitucional con el principio por persona interpretación conforme que pues si bien usted nos ha hablado sobre el derecho internacional los tratados y le ha dado un enfoque también en derechos humanos entonces no podemos tener un derecho internacional público en el que no tenga como un objetivo como esa finalidad también de proteger pues a las personas ¿no? como un componente de un estado soberano se vuelve muy interesante hubo un estudio hace unos años en la cual se demostró que justamente en aquellos circuitos judiciales donde hubiera más o fueran mucho más cosmopolitas en otras palabras más grandes las ciudades había una tendencia más a aplicar el derecho internacional entonces eso significaba que solamente las cortes federales la ciudad de México Guadalajara y Monterrey eran las que principalmente invocaban ese tipo de instrumentos internacionales y para el resto de la república era como algo inexistente claro eso es un gran problema claro sí definitivo y digamos por ser la capital y ciudades cosmopolitas pues si hay como un acercamiento más al derecho internacional que hoy en día pues es fundamental y que nos regula a nuestro estado mexicano en muchas vicisitudes y áreas gracias y y y y y y y